¡Alba! 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 Señor entrenador, antes de entrar a hablar del partido, el nuevo fichaje, ¿qué le parece? ¿Por dónde viene el hilo? Bueno, es una opción que surge, que creíamos que era difícil que saliese, porque al ser un jugador de segunda edición ha habido interés de otros clubes de la categoría apostando muy fuerte por él y bueno, era una opción que sobre todo Víctor llevaba mucho tiempo detrás del jugador en años anteriores y nos hemos encontrado con la complicidad del jugador, con que el jugador se ha ilusionado mucho con nuestro proyecto y esa ayuda ha sido fundamental para que saliese adelante la operación, las ganas de venir de Iván el cómo ha creído en lo que le hemos contado y a partir de ahí todo ha sido un poco más fácil Me imagino que va a ser, y es lo que se desea un refuerzo, si no, no vendría pero tú no has terminado todavía de pedir o de solicitar un segundo, por ejemplo, Aridani, un 9-9 No, creo que en esa posición estamos cubiertos, con la recuperación de Akeche, con la ayuda de Héctor creo que es una posición que el equipo está perfectamente cubierto y con garantías suficientes para pelear por los objetivos Lógicamente, si alguien viene, alguien tiene que salir Sí, es lógico, Iván es un jugador senior, las fichas y las limitaciones sabéis que las tenemos completas entonces estamos trabajando en esa situación y creo que a lo largo de los próximos días se comunicará y se hará público quién tiene que dejar ese lugar a Iván ¿Esa baja vendrá dada por vosotros de ahí abajo o es que es el ejemplo que se han jugado y los presentado? Es decir, oye, tengo una oferta de otro club No, nosotros creemos que quién puede, lógicamente, abandonar el equipo quién queremos que un poco no va a tener esos minutos suficientes y así se lo hemos hecho saber a su entorno y a él de mi propia boca Entonces, en los próximos días se trabajará en ello y a ver si todos llegamos a ese acuerdo, que salgamos todos beneficiados y se puede hacer público ¿Lógicamente al final el jugador quiere jugar? Es difícil irse de un club como el Albacete en la situación que estamos pero creo que también el club le da unas opciones buenas y a partir de ahí creo que todos salimos beneficiados ¿Es más fácil estar por el mercado de escarces de segunda división que por los equipos punteros de segunda B? Hombre, es más fácil porque, lógicamente, el jugador que está en segunda división que no encuentra minutos, quiere jugar y venir a un equipo puntero de segunda B siempre es receptivo a esa situación y, por otro lado, los jugadores buenos de equipos punteros en segunda B el propio club no les va a dejar salir a otro equipo que pueda ser rival en esos play-offs o en esas situaciones de ascenso al final de temporada Hablamos un poquito de cómo se presenta el partido No parece nada fácil No, no, ninguno es fácil pero más, lógicamente, este que tenemos enfrente ante otro filial un filial un poco distinto al que vimos el domingo aquí en el Belmonte pero un filial con características importantes para luchar por esos puestos de arriba un filial que ha cogido una buena línea en las últimas jornadas después de haber tenido ahí un pequeño pequeños resultados irregulares en cuanto antes de navidades pero que ahora ha vuelto y está en esa línea ascendente de haberse metido ya otra vez en puestos de play-off y con esa confianza que dan esas situaciones ¿No le doy nada con filiales por casualidad? No, no le doy mayor importancia Creo que en los partidos que hemos jugado contra los filiales hemos estado cerca y hemos hecho cosas suficientes para que el resultado en esos partidos hubiese sido otro Quizás en la primera vuelta contra Real B la segunda parte fue la que menos nivel mostramos contra ellos y minutos en el partido del Castilla pero en el resto creo que el equipo compitió y el equipo estuvo cerca de conseguir otro resultado aparte creo que merecedor Quizás el día del Castilla a lo mejor no es tan evidente ese merecimiento pero en los otros sí ¿Está en la única baja? ¿Akech está para entrar en la lucha? Sí, Akech está para entrar y si consideramos oportuno para que dispute en minutos y si lo vemos y el partido lo pide no de inicio lógicamente pero sí para ayudar y Diego sí, continuará una semana más de baja ¿Y qué lo está haciendo en el día a día? ¿En 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 el día a día, qué estás haciendo? Bien, yo creo que va evolucionando va lógicamente metiéndose en la dinámica del grupo venía sin competir de semanas también sin trabajar con un equipo y la evolución es buena yo creo que ha apretado a Álvaro y el rendimiento de Álvaro también ha subido y eso es lo que buscamos y dentro de ese rendimiento pues habrá situaciones de partido o momentos en los que consideremos que necesitemos más las características de mode que las de Álvaro y creo que ya estará dispuesto para entrar y para ayudarnos ¿Es la derrota el otro día la que más daño te ha hecho desde lo que llevamos de temporada? Quiero decir, porque fue en el Calo del Monte por, no sé, por... ¿También la expectación de que podías aumentar más la ventaja? No, no, no... No, 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 miro ni las derrotas ni las victorias las valoro en función de si aumentamos o no la ventaja las valoro un poco, como siempre hago en las sensaciones que me transmite el equipo si hemos hecho lo que habíamos preparado si somos ese equipo que ha ido dado que va dando pasos hacia adelante haciendo cada vez mejor las cosas y la derrota del otro día siempre duele perder, lógicamente y más si lo haces en tu casa delante de tu gente que no quieres que se vaya con ese sin sabor nunca pero no le doy mayor importancia más que la de corregir ciertos aspectos que nos pasaron en el partido pero como te he dicho antes creo que fue un partido en el que lo dije al final del partido creo que lo más justo hubiese sido un empate con goles por lo que propusieron los dos equipos pero después en el cómputo general creo que nosotros somos mejores que la real es verdad, sin encontrar situaciones claras para hacer gol y con el balón no estuvimos todo lo... no fue todo lo limpio el ataque que quisiéramos pero creo que en el cómputo general fuimos dominadores y si ves el informe del partido lo dice así pero me quedó ese sabor agridulce de haber encontrado más situaciones claras para poder finalizar para poder hacer gol generar lo que generamos normalmente en casa pero también le doy el mérito al rival de que hizo las cosas muy bien en tu particular gesto en lenguaje de cintas que no te ve pero estás diciendo hacer lo que hemos hablado no, hubo momentos que sí no, hubo momentos que sí que lo hicimos hubo momentos que sí que lo hicimos pero otros momentos que nosotros no estuvimos tan lúcidos como otros partidos en casa y también le doy mucho mérito al rival porque fue rival valiente que nos fue a buscar arriba hizo muchos metros corriendo para bascular y para llegar a las ayudas sobre todo en esa primera parte la segunda parte ya les costó más que fue cuando nosotros estábamos siendo más dominadores del partido y curiosamente llega la acción del gol pero creo que durante momentos sí que hicimos lo trabajado durante otros momentos nos costó un poco por nuestra falta de lucidez y también por las virtudes del contrario Llegando a los encuentros ante el rival en directo no sé si te preocupa o le das importancia por el tema de los golaverás particulares para la acción de la Liga eso depende un poco cómo vaya el partido cómo transcurra el partido antes yo creo que tampoco tampoco planteas el partido en función de ese golaverás después durante el partido lógicamente según se va desarrollando habrá que pensar en esa situación pero pero antes no le doy demasiada importancia tampoco no le doy no le doy no le doy no le doy sino le doy no le doy Gracias por ver el video.